El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos vamos a hablar de las luchas de los personeros de Santander y de todo el país, pero vamos a hacer énfasis, en nuestro departamento, el departamento de Santander, y tenemos con nosotros a una persona que además de ser uno de los personeros más visibles de todo el departamento, también tiene mucho que ver con la dirigencia de este gremio de los personeros. Se trata de Omar Alfonso Ochoa Maldonado, por favor, bien ubicadito allá en el máster, Omar Alfonso Ochoa Maldonado, personero de Bucaramanga. Doctor Ochoa Maldonado, bienvenido a Corrillos, muy buenas noches. Buenas noches, Juvenal, y buenas noches a toda la audiencia. Gracias por este espacio para poder compartir las gestiones que se han venido adelantando tanto a nivel local como nacional en relación con el fortalecimiento permanente del Ministerio Público Local. Hoy estuvo aquí la presidenta de FENALPER, la Federación Nacional de Personeros. ¿A qué vino? Sí, hoy tuvimos un encuentro en horas de la mañana que se desarrolló en las instalaciones del SENA, en el cual convocamos a los personeros municipales tanto del Departamento de Santander como del Norte de Santander para tratar varias temáticas, todas enfocadas hacia el fortalecimiento institucional de las personerías. Entre otros temas, tocamos los avances del proyecto de ley que se radicó recientemente y que tiene como objetivo precisamente brindar herramientas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones que tienen asignadas las personerías municipales. Y de otro lado, un tema que también es fundamental para nuestro ejercicio cotidiano que tiene que ver con el acceso al sistema interamericano de derechos humanos cuando estamos enfrente de violaciones evidentes de derechos fundamentales tal como ocurren temas como la política carcelaria, el tema de salud y muchos otros que desbordan casi la institucionalidad y que es menester explorar esas posibilidades de acudir a esas instancias internacionales. Bien, estamos hablando con el doctor Omar Alfonso Ochoa Maldonado, personero de Bucaramanga, sobre las luchas de los personeros en Santander. A ver si arreglamos el banner y es personero de Santander. Personero, digamos que a usted le tocó también hacer una dirigencia a nivel de Santander. Es el presidente de la Asociación de Personeros de este departamento. ¿Cómo es hoy, digamos, la situación de los personeros a nivel general? Si tenemos el 90% de las personerías municipales, tanto en nuestro departamento como a nivel nacional, que pertenecen a municipios catalogados como de quinta y sexta categoría. Las restricciones presupuestales en estos casos son muy evidentes. En la mayoría de los casos el personero está solo cumpliendo la totalidad de las funciones que le corresponden. Cabe resaltar que somos el único organismo de control que hace presencia en todos los municipios del país. No lo hace la Defensoría, no lo hace la Procuraduría, pero en cada municipio del país sí hay un personero municipal encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y otras muchas competencias que se le asignan por ley. Y tenemos serias restricciones para que estos funcionarios cumplan cabalmente con los cometidos que le han sido asignados. La más evidente de ellas, indudablemente, es el abandono a nivel presupuestal, las restricciones de gasto que tienen, la falta de planta para cumplir adecuadamente con sus cometidos. Digamos que, ¿cómo es la situación de los personeros de los municipios más pequeños, de sexta, no sé si hay de séptima, de séptima categoría aquí en el departamento? La mayoría de las veces es el personero solo, ni siquiera cuenta con una secretaria o un secretario que le ayude en el ejercicio de sus funciones. Tiene que atender a toda la población víctima del conflicto armado, que en estos municipios es un número muy considerable. Tiene que atender a toda la población vulnerable del respectivo municipio. Tiene que asistir a las diligencias judiciales en defensa de los derechos y del interés público ante los jueces que tienen jurisdicción en los respectivos municipios. Prácticamente la cantidad de funciones que le tienen asignadas a estos personeros hacen que sea imposible el cumplimiento de la totalidad de las funciones que tienen radicadas en cabeza de los mismos. Sin perjuicio a esos, también tienen que adelantar procesos disciplinarios contra los funcionarios del orden territorial, ahora mediante el sistema oral que se viene imponiendo en esa materia disciplinaria. Y en general son muchísimas las competencias y las funciones que de forma desordenada el legislador ha venido imponiéndole a los personeros municipales. Pero eso no va de la mano con la asignación de recursos, que es lo ideal, para que puedan cumplir cabalmente con esas funciones. Y a eso le apunta precisamente un tema muy relevante, es el proyecto de ley que estamos impulsando ante el Congreso de la República. Además del tema de los recursos físicos, ¿cuánto se gana en Plata Blanca? ¿Cuánto se gana el personero del municipio más pequeño hasta, bueno, digamos el suyo, que es Bucaramanga, teniendo en cuenta que se gana lo mismo que se gana el alcalde de dicho municipio? Sí, la asignación es la misma que tiene el alcalde municipal. Cuando estamos en presencia de municipios de quinta y sexta categoría, estaremos hablando de salarios cercanos a los 3.800.000, hasta los de categoría especial, que ya son las ciudades grandes del país, y pues muy aparte está el distrito capital que tiene un régimen legal propio. Es decir, la escala es evolutiva dependiendo de la categorización del respectivo municipio. Ahí tenemos una lucha muy grande por el cumplimiento de una norma que se ha establecido desde el año 94 y que establece la obligatoriedad de que el pago del salario de los personeros se haga con cargo al erario municipal y no a la transferencia que le hacen a la personería. Si eso se cumpliera, se liberaría un espacio muy significativo que se podría focalizar precisamente en lo que tiene que ser, en la defensa de los derechos humanos, en la promoción de los derechos de la ciudadanía, en el tema disciplinario y, en fin, en toda esa cantidad de funciones que la ley le ha asignado a los personeros municipales. Hoy en día, como hay una renuencia sistemática al cumplimiento de ese mandato, pues el 95% de la asignación que le dan los municipios a las personerías precisamente se basa en el pago de los salarios y las prestaciones del respectivo personero que dándole un margen muy limitado para poder actuar eficazmente frente a su comunidad. Cuando en Revista Corrillos hicimos el ranking de los jefes de control con mayor visibilidad y que usted quedó de primero, don personero de Bucaramanga, permítame volverlo a felicitar, también pudimos observar ciertas situaciones que se están dando en algunos municipios que algunos personeros incluso nos los contaron a nosotros, pero que, digamos, no tenemos certeza, pero que nos dejó un sin sabor y es que nos decían que varios personeros de pequeños municipios donde no tenían ni una secretaria, los personeros ni siquiera iban a su municipio a trabajar. Es más, iban para municipios de cabeceras de provincia a pasar el día allá, a mirar cómo hacían, llenaban informes y los enviaban porque, digamos, no había posibilidades para cumplir, pero tampoco había la motivación por parte de ellos para hacerse sentir, cosa que si son el Ministerio Público en el municipio, pues digamos que equivaldrían a dar ejemplo en el cumplimiento de sus deberes. Sí, hay dos temas fundamentales. Si esas circunstancias se acreditan, pues obviamente eso configura una serie de irregularidades que llegarían incluso hasta un eventual abandono del cargo cuando alguien por más de tres días, pues no hace presencia en su lugar de trabajo y eso debería ser objeto de la respectiva investigación, tanto penal como disciplinario. Lo otro tiene que ver con las capacidades logísticas para poder cumplir con esos cometidos. Estos personas de quinta y sexta categoría padecen mucho por el tema de que no tienen ni siquiera papelería, no tienen un computador adecuado para poder adelantar las funciones que tienen, menos cuentan con temas de transporte para poder ir, por ejemplo, a las veredas ubicadas lejos de las cabeceras municipales para atender esta población que está alejada de este casco urbano donde están ubicados estos municipios y en general una cantidad de limitantes que hacen que el ejercicio de la personería en estos municipios sea más bien un apostolado, una vocación de servicio por la comunidad más que el ejercicio de un cargo que genere algún tipo de rédito económico importante, sino más bien es el sacrificio que se hace por parte de estos funcionarios. En Santander podemos dar testimonio de los que conocemos, son personales muy jóvenes entregados con mucha mística al desarrollo de sus funciones, generalmente los de los municipios de quinta y sexta categoría gracias al concurso de méritos que se hizo, son muchachos recién ingresados de la universidad que vienen con todas las ganas de cumplir cabalmente, de servirle a la comunidad, pero se encuentran con esa barrera de que no tienen presupuesto, de que no cuentan con elementos logísticos adecuados y eso es un obstáculo que impide eficazmente prestarle un servicio a la comunidad. ¿Se tiene en estos momentos el registro, el reporte, de que hay algún personero de Santander que tenga amenazas de muerte, que su vida corra peligro, que deba despachar desde otro sitio, diferente a su municipio, por esta situación? Bueno, pues hay algunos personeros que en razón a la función que cumplen de control de advertencia generan ciertas fricciones con la administración central y en algunos casos, afortunadamente no es un número significativo, pues si se generan este tipo de amenazas, en ese caso tenemos diseñados unos protocolos para una atención inmediata por conducta de la Unidad Nacional de Protección para que evalúen a través del Comité de Evaluación de Riesgo la categoría del riesgo respectivo, si es ordinario pues no califica para medidas, si es extraordinario la Unidad Nacional de Protección tiene diseñadas una serie de medidas para darle protección inmediata a estos personeros que son defensores de derechos humanos y que están en la primera línea precisamente de ese tipo de riesgos a los cuales se pueden ver abocados. Pero tenemos en este momento el registro en Santander de alguno de los personeros de nuestro departamento, de los 87, ¿existe alguno que esté en este momento en esa situación de riesgo? Hemos sido reportados de cerca de dos casos que están siendo objeto en este momento de estudio por parte de la Unidad Nacional de Protección con el ánimo de brindar las herramientas que correspondan frente a ese particular. Aquí muy cerca nosotros, en el norte de Santander, sí la situación cambia radicalmente, ahí están ubicadas las zonas veredales, ahí tenemos el tema del Catatumbo y allá sí el tema de las amenazas es una constante permanente a tal punto que frente a estas personas del Catatumbo casi todos tienen esquemas de seguridad e incluso organismos de cooperación internacional han venido brindándoles elementos como vehículos y otras herramientas que les permita salvaguardar su vida y su integridad para el mejor cumplimiento de sus competencias. ¿Se puede conocer el nombre de los dos municipios en los cuales los personeros están, digamos, en la situación de riesgo? Pues por temas del trámite que aún se surte ante el CRM, pues es una información que todavía está clasificada una vez que el CRM haga el estudio y se determine si hay un nivel de riesgo extraordinario o no, pues ya se podría visibilizar esa información. Por ahora estamos teniendo el trámite previo que debe surtirse con cierto nivel de reserva por la protección también de estas personas. Con el tema del concurso con los cuales ya se está haciendo la elección del personero por parte de los consejos al principio de los gobiernos, digamos que uno podría decir que ese tema o ese cuento de que los personeros eran impuestos por los mismos alcaldes con la, digamos, cercanía con el asocio de los concejales, eso pudo haber pasado a un segundo plano, por lo menos a un pasado. ¿Usted cree lo mismo? ¿Siente que ya en este momento los personeros son más independientes que antes? Ese es el propósito y evidentemente en una democracia así deben ser los mecanismos de elección de los funcionarios públicos por la vía del mérito, no por la vía del amiguismo ni de el que mejor relaciones tenga con la administración de turno o con el consejo de turno como inveteradamente se daba en nuestra historia. Sin embargo, por ser la primera vez que se eligen estos personeros por esta vía, algunos consejos no fueron lo suficientemente diligentes para llevar a cabo este tipo de procedimientos y terminaron después con líos de carácter judicial e incluso de carácter penal, precisamente porque no observaron con rigurosidad el principio de transparencia, el principio de economía, de moralidad, en el desarrollo de estos concursos públicos de méritos, que repito, no deberían ser solamente para los personeros sino extenderse incluso a otros funcionarios como los contralores en el ámbito departamental y en el ámbito municipal. Se presentaron algunos inconvenientes, pero era la primera vez, entonces era de esperarse que surgieran este tipo de impases. Fue tal el impacto que se generó que un representante a la Cámara del Departamento de Antioquia ya radicó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que va en la vía de desmontar ese concurso de méritos e infortunadamente ese proyecto sigue haciendo su tránsito, ya pasó por el seno de la comisión, está para estudio de la plenaria respectiva y en nuestro sentir eso sería retroceder totalmente en lo que debe ser precisamente la razón de ser de la función pública. Claro, claro. Me parece que si la idea es darle transparencia y que exista independencia por parte de estos entes de control porque de nada sirve que sea el alcalde que le diga sancione a este o a ese no me lo sancione. Eso se quedaría mal y en este país donde ya se evidenció que después del tema de la violencia ahora tenemos un cáncer como es el tema de la corrupción, esto empiece a curarse. Vamos a unos mensajes de interés. Recordemos que estamos transmitiendo a través de este programa, a través de Facebook Live, a través de la cuenta Canal TBC o a través también que lo hemos compartido a través de las cuentas personales de quienes estamos aquí. Mensajes y ya volvemos a Corrillos. ¡Gracias por ver el video! ¡No, no, no, no! ¿Qué esperas? ¡Sintoniza nuestro canal! ¡TBC somos todos! ¿No encuentras nuestro canal? Encuéntranos en tu televisión por cable ACO Pro Harley, canal 18 Entonces, ¿qué esperas? Sintoniza nuestro canal TBC Somos Todos Estimado televidente Usted tiene derecho a tener un contacto permanente con su canal Televisión Ciudadana Poder interactuar sobre contenidos y programación Velar porque se cumplen los principios de igualdad, veracidad y objetividad Si usted tiene alguna queja o sugerencia Escríbanos a Defensor del Televidente, canal TBC, arroba hotmail.com Prepárate, porque ahora todos los sábados de 9 a 10 de la noche Aquí en TBC Te esperamos en el programa que pondrá sabor a tu vida Mi salsa, tu salsa Bajo la presentación y dirección de John Dennis Disfrutarás de lo mejor del género Porque la ciudad bonita se viste de salsa Mi salsa, tu salsa Aquí en TBC Muy pronto No encuentras nuestro canal Encuéntranos en tu televisión por cable TV Santana, canal 54 Entonces, ¿qué esperas? Sintoniza nuestro canal TBC Somos Todos Continuamos en Corrillos hablando con el personero de Bucaramanga Temas no solamente de la personería de Bucaramanga Que atañen a sus funciones Sino también lo que tiene que ver con la asociación de personeros de Santander Y las luchas que tienen estos funcionarios para lograr unas mejores condiciones en materia profesional, laboral y lógicamente lo que tiene que ver como ente de control Pero dejemos un poquito ahí antes de entrar lo que tiene que seguir con todo lo que son los personeros Y hablemos de Bucaramanga personero porque usted tiene en su cabeza y tiene en su despacho infinidad de temas que son fundamentales para la opinión pública bumanguesa El primer tema tiene que ver con lo último que sucedió en estos días Y es que varios de los empleados de la alcaldía han mencionado que se están volviendo locos por el tratamiento que se les está dando en la alcaldía de Bucaramanga ¿Qué viene haciendo la personería a propósito de estas denuncias graves que se han hecho por medios de comunicación? Y en los que se definen que es verdad que varios dirigentes de esos trabajadores están en la clínica Isnor pasando las dudas y las maduras Sí, ciertamente hemos sido notificados de unos casos en los cuales se configurarían los eventuales acosos laborales Eso tiene su tratamiento especial en la legislación, nos corresponde acompañar ese proceso Lo que la ley establece en estos casos es que se debe surtir una primera etapa ante los comités de convivencia que están instaurados en cada entidad pública Que son una instancia de conciliación en donde participan representantes de los trabajadores y de la administración Con el ánimo de buscar salidas negociadas, concertadas frente a esos casos de posibles acosos laborales Cabe resaltar que el acoso laboral no solamente es de jefe contra subalterno Sino que se puede dar a nivel horizontal o incluso podría darse de subalternos a jefes Porque el acoso tiene todos esos matices Ese es un primer filtro que se debe hacer en forma obligatoria Y si definitivamente en el seno de ese comité no se logra superar esa situación Pues ya estaríamos abriendo las puertas de una competencia de la Procuraduría General de la Nación En materia de abocar la investigación respectiva por el disciplinario de acoso laboral Que es considerado una de las faltas gravísimas Que trae como consecuencia destitución e inhabilidad del cargo mínimo por 10 años Entonces esa es como la ruta que está diseñada para el efecto Que nos corresponde como Ministerio Público Local Acompañar precisamente todo ese proceso para que se lleve a cabo de la mejor forma posible Y con la totalidad de las garantías a favor de quienes presentan este tipo de denuncias Porque otro elemento que hay que resaltar es que quien presenta la denuncia Ante el comité respectivo Pues surge un fuero de protección durante 6 meses Para que no sea removido de su cargo Esto con el ánimo de evitar las intimidaciones que se puedan presentar Cuando alguien se queja ante el comité Y pueda ser objeto de algún tipo de represaria Y más grave aún cuando se trata de personas con especial protección Constitucional como lo son los sindicalistas El derecho de asociación es un derecho de carácter fundamental Reconocido no solamente en nuestra carta política Sino también en el bloque de constitucionalidad Está consagrado en los convenios con la OIT El convenio 69 en particular Y de ahí deriva una serie de obligaciones del Estado Para respetar y promover ese legítimo ejercicio Del sindicalismo como interlocución válida De los trabajadores para con las administraciones respectivas Además de los medios de comunicación que constantemente hacen denuncia Sobre las actuaciones de los diferentes funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga También en el consejo se dan fuertes debates Donde se hacen duras denuncias sobre esas situaciones Incluso sobre incumplimientos, sobre la falta de ejecución Sobre los comportamientos de los mismos funcionarios Y digamos que para la personalidad El consejo y los medios de comunicación Son como una fuente inagotable para alimentarse de esas denuncias Sin embargo hablaba yo hace unos días con un concejal Que ha hecho bastantes denuncias en el consejo Y me decía Qué lástima Pensé que en la personería iba a pasar más Pensamos que de pronto se iba a sancionar Pero de nada equivale que nosotros todos los días saquemos las denuncias Si en la personería no pasa nada No ha pasado nada con Manolo No pasó nada con Figueroa No pasó nada con ninguno de los funcionarios Pese a que se dijeron y se anunciaron algunas investigaciones ¿Qué tan cierto y qué tanta veracidad puede tener la decepción que tiene este concejal personero? Hay que aclarar varios temas En relación con algunas investigaciones que estaban adelantadas en la personería Por incumplimientos de manuales de funciones en la posesión de algunos funcionarios Esas investigaciones desde el año pasado estuvieron muy adelantadas Sin embargo la Procuraduría General de la Nación Hizo uso del poder preferente que tiene ese organismo frente a nosotros Y no relevó, se llevó ese tipo de casos Y pues ahora son de conocimiento de ese organismo de control a nivel nacional Entonces cuando ello ocurre pues quedamos desprovistos de esa facultad En relación con las demás quejas No solamente las que interponen los concejales Las que nos llegan por conducto de las denuncias ciudadanas Que son un insumo fundamental Pues hay que surtir necesariamente las etapas que la ley establece En nuestra legislación no es tan rápido Como uno quisiera surtir un proceso de carácter disciplinario Hay que garantizar la rigurosidad del debido proceso Para que no tengamos afectaciones en las decisiones que se imponen Nosotros hemos sido muy garantistas Precisamente los derechos de los procesados Con el ánimo de que las decisiones que adoptemos Sean unas decisiones en derecho y muy robustas No podemos apresurarnos a salir con decisiones Que queden después en entredicho a la mitad del camino Precisamente por esas precipitudes que nada contribuyen A que tengamos decisiones seguras y de impacto Entonces sobre este particular Cursan las investigaciones respectivas Que ya han pasado a las etapas preliminares Y ya la mayoría de ellas se encuentran En la etapa de investigación Que es como la segunda etapa respectiva Para proseguir con lo que ya corresponde Frente a lo que debe ser O definir si hay archivo O definir si ya hay los pliegos de cargos respectivos Que deben estarse formulando próximamente En relación con muchas temáticas Pero aquí es importante también clarificar Que nosotros hicimos un inventario De temas anteriores Y encontramos muchos temas rezagados Que nos tocó también revivir De vieja data De años muy anteriores Muchos de los cuales estaban cerca Ya a la caducidad de la prescripción Entonces hicimos un ejercicio muy juicioso De revisar todo eso anterior Y eso también nos tomó mucho tiempo Para organizar la casa como debe ser Y impulsar esos procesos Porque no nos puede pasar Que se configura una prescripción O una caducidad con uno de estos procesos Incluso los que vienen desde el año 2011 o 12 Sobre los cuales hemos venido también Impulsando procesalmente los mismos Y ha sido una carga laboral Que ha exigido mucho de esta personería Permanentemente tenemos visitas Por parte de la Procuraduría General de la Nación Quien ha validado la forma legal Como llevamos nuestros procedimientos Y frente a ese particular La garantía de la ciudadanía Que se viene avanzando Con la rigurosidad del caso Obviamente con el respeto total de las etapas Y eso nos obliga a que haya temporalidades Que debemos esperar Para que se materialicen decisiones Que indudablemente se van a dar En el corto plazo Frente a muchos temas Que han sido puestos en conocimiento Sobre todo por los ciudadanos Por algunos vedores Que son fundamentales en este ejercicio De control de la gestión pública Pero obviamente el tema de los concejales También es relevante Obviamente el tema de la Contraloría Municipal También es muy relevante Porque nos envían algunos hechos Que pueden tener connotaciones De carácter disciplinario Pero todo se debe surtir De acuerdo con los procedimientos Establecidos en la ley Si no lo hacemos así Pues infortunadamente Estaríamos generando Actuaciones viciadas Actuaciones irregulares Que en nada contribuyen realmente A un correcto ejercicio De la función pública Personero, de todos modos La gente necesita Tener en cuenta O tener visibilidad Frente a la ley A hechos específicos De fallos Que se defina Bueno, definitivamente No tuvo ninguna responsabilidad Listo, salió Pero el que tuvo la responsabilidad Que asuma Que responda Pero es que por ejemplo Uno ve La exgerente de Metrolínea Sabroso Se fue Se retiró del cargo Y no pasó nada con ella Ahí sigue la investigación Pero no pasó Realmente nada con ella Y ya se fue de la ciudad Aparte de eso Usted estuvo ahí En una audiencia A poco A poquito De sancionar A Miller Salas El director de tránsito Saliente Y sin embargo Se fue por la puerta Se fue, vino Y no pasó nada con él Uno dice Bueno, y entonces ¿Para cuándo Se van a empezar a ver? Dentro del cálculo De lo que ustedes dicen Que tienen Más o menos ¿Cuándo empezaríamos A ver los primeros fallos? Sea que estén vinculados Sea que salgan Favorecidos Los funcionarios Que están investigados ¿Pero para cuándo? Hemos hecho un proceso De cantación muy serio Frente a este tipo De actuaciones Porque indudablemente Llegan muchas quejas Muchas de las cuales Hay que decirlo Pues son infundadas No tienen el fundamento Probatorio del caso Para darle curso Hemos depurado Ese tipo de situaciones Para focalizarnos En lo realmente sustancial El caso que se menciona De tránsito También fue objeto De una medida De prevención Por parte de la Procuraduría Que nos despojó También De esa competencia Y pues allá estará surtiendo El trámite que corresponda Ante la Procuraduría General De la Nación En términos de temporalidad Ya hemos logrado organizar Ese tema Que tenía Un rezago Bien importante En lo que tiene que ver Con el historial De los procesos disciplinarios Eso ya nos da Como una primera aproximación De que tenemos Focalizados los esfuerzos En lo realmente sustancial Que depuramos Lo que no tenía Mucho futuro A nivel probatorio Y la tranquilidad De que Esos procesos Vienen avanzando Con toda la rigurosidad Pero también Con toda la contundencia Del caso Y la seguridad De que Ya a finales De este año Y principios del otro Tendremos ya Unas decisiones De fondo Frente a muchas De estas temáticas Que es importante Que no se queden Simplemente En la sanción individual Sino que generen Un efecto ejemplarizante Hacia el resto De servidores públicos En el sentido De abstenerse De incurrir En este tipo de conductas Y otro frente de acción Muy relevante Es que Al analizar Estas conductas Disciplinarias Uno llega A la conclusión De que muchas De ellas Se configuran No por la mala fe Del funcionario Sino por el desconocimiento Supino De la Abigarrada Normatividad Que tenemos Y frente a eso Hemos actuado también En materia preventiva De la mano Con la Procuraduría Dotando a los funcionarios Públicos De elementos Que les permitan Mitigar ese riesgo De incurrir Eventualmente En faltas disciplinarias Muchas veces No con el ánimo Deliberado De quebrantar la norma Sino porque No conocen A cabalidad Cuál es el alcance De la función Que tienen que desempeñar Bueno Aunque el desconocimiento De la norma No exime Claro Ahora bien Tema vitalógica Ustedes fueron fundamentales Al principio Cuando empezó El alcalde A decir Que contra Viento Y María Ibas a firmar Un contrato De nuevas tecnologías Con esta cuestionada Empresa Pero lo asumió La Procuraduría Hizo una serie de advertencias Se las envió Al alcalde Y el alcalde Pues a regañadientes Echó para atrás El proceso Y anunció Para el 20 de octubre Un nuevo proceso Para escoger La pregunta es ¿Se han enderezado Esos entuertos Que el alcalde tenía Esos negocios Extraños Que se habían denunciado Nosotros no lo estamos diciendo Fueron aquí Diputados Concejales Los que lo dijeron Y que podrían En esta ocasión Por fin Tener más confianza En que Quien maneje Las basuras Y se vuelva rico Con ellas No nos vaya a tumbar Las observaciones Que hemos formulado Desde un primer momento Mucho antes de que lo hiciera La Procuraduría General De la Nación Están enfocadas Precisamente A fortalecer ese proceso A aclarar dudas A que no haya tantos vacíos Como existían En esos prepliegos El tema Del impacto De la tarifa Al usuario Que nunca estuvo claro En esos prepliegos El tema El equilibrio económico Del contrato Que es fundamental En un contrato Que no es a uno Y a dos días Es a 30 años Por lo tanto Se requieren Unos estudios Muy serios En materia De cómo van a hacer La administración De esos riesgos Previsibles Durante la ejecución Del contrato Entre otras razones Porque si eso No se hace bien Se puede adjudicar Se puede iniciar La ejecución Y viene el problema Que siempre ocurre Con las mega obras En el país El pleito respectivo El tribunal de arbitramento Y hasta ahí llega El cumplimiento De las obligaciones Del contrato El tema Del licenciamiento ambiental El tema De la participación De los recicladores Dentro de la escala productiva Llamamos la atención Sobre la especial protección Que debe tener Esa población Dentro De esas nuevas tecnologías Ahora estamos También con una temática Que requerimos a la EMAP En relación con la propiedad La titularidad Del bien Donde se llevaría a cabo Estas nuevas tecnologías Es un bien En el cual hay una copropiedad Entre el acueducto Y la EMAP Por lo tanto Le hemos requerido A la EMAP Que nos aclare La figura jurídica Que se va a utilizar Dado que los comodatos Tienen un límite En el tiempo limitado Y aquí estamos hablando De 30 años Circunstancia que es exótica En el ordenamiento jurídico Colombiano Con el ánimo De evaluar Toda esa información Y poder formular También otro tipo De recomendaciones Adicionales A las que ya hemos Venido mencionando Y con la Procuraduría Coincidimos en un punto Esencial Y es que ese tipo De contratos Cuando se trata De servicios públicos Domiciliarios Acueducto Alcantarillado Aseo No se puede No se puede Entregar Pero dos preguntas Pero dos preguntas Muy rápidas La primera ¿Va a haber responsabilidades Frente al tema De los CEPOS Y los agentes De tránsito Que se fueron A diestra Y siniestra Contra los Conductores de vehículos? Sí, efectivamente Eso también ameritó La apertura De las investigaciones Del caso Pero también quisiera Referirme a que Se han generado Una serie de situaciones A raíz de Los pronunciamientos Que la administración Ha tenido Para con El gremio De los alferes De tránsito Algunos pronunciamientos Muy desafortunados Que han traído Como consecuencia Por ejemplo Que algunos ciudadanos En un acto Que es totalmente Reprochable Agredan físicamente A la gente de tránsito Cuando les imponen La medida Aduciendo la descalificación De la cual Ya han sido objeto Por parte De la misma administración O sea Se puede Decir de que Debido a esos Comentarios Que ha hecho El alcalde De los medios Maltratando Diciendo que Tales y cuales Son tal por cuales La gente Ha corrido Incluso A cascarle A los mismos Agentes de tránsito Claro Ya tenemos casos Documentados Sobre ese particular Y no solamente eso Hay algo también Que nos parece De la mayor gravedad Y es que Algunos hijos De estos servidores públicos Han sido objeto De bullying Al interior De los colegios Respectivos Esos compañeritos Ven eso En los medios De comunicación Y pues repiten Que este es hijo De un señor Que está cuestionado Ese tipo de generalizaciones No se pueden hacer así La ley 734 Nuestro código disciplinario Establece como el deber Fundamental De un servidor público Tratar con respeto Rectitud E imparcialidad A todos los ciudadanos Y máximo A los servidores públicos Con los cuales Uno tiene contacto permanente Una cosa es sancionar En forma ejemplarizante Y con contundencia A aquel que está Atentando Contra la moralidad pública Y otra cosa es Efectuar ese tipo De generalizaciones Que nada contribuyen Realmente A que combatamos Eficazmente la corrupción Pero también Generemos un ambiente Para que esos funcionarios Cumplan De la mejor forma posible La labor que les corresponde Y finalmente Para terminar Muy rápidamente Los tres aspectos Importantes que trae El proyecto de ley Que se está cursando En el Congreso de la República En favor de los personeros ¿Cuáles son? El primero de ellos Clarificar que el pago De los salarios Debe hacerse con cargo Al erario municipal Diferente A la erogación Que se hace De apropiación A favor de la personería Eso libera mucho espacio Para impulsarlo En temas misionales El segundo El tema de clarificar Que la asignación presupuestal No es hasta Como infortunadamente Existe en la ley Sino fijar un tope ya fijo Para que ese sea El monto que se transfiera A las personerías El hecho de que no haya Esa claridad Ha implicado en muchos casos Que el alcalde de turno Determina como es hasta Entonces puede ser 0,1 O hasta ese límite Eso queda clarificado Definitivamente Y el otro tema Tiene que ver Con dotar Logísticamente En forma adecuada Y de planta de personal A las personerías De quinta y sexta categoría Que son las que Tienen las condiciones Más famélicas Para el ejercicio De sus funciones Las luchas De los personeros De Santander Y de Colombia Para mejorar Sus condiciones No solamente De trabajos No son las propias Condiciones Como profesionales Personero de Bucaramanga Omar Alfonso Ochoa Maldonado Muchas gracias Por estar aquí en Corrillos Muchas gracias Muy amable por la invitación Bueno A ustedes los invito Para mañana En punto de las 8.15 Aquí A través de TBC Con los temas Que producen la noticia Chao, chao Música Música Gracias por ver el video.